En el anterior episodio de Frecuencia Pública, el podcast del Departamento Administrativo de la Función Pública, dimos inicio a una serie especial de tres entregas sobre rendición de cuentas. Comenzamos por lo básico, por saber qué es y cómo se hace. La rendición de cuentas a la ciudadanía es una responsabilidad que tienen las entidades públicas. Y entonces, la potencialidad que tiene es entender que la rendición de cuentas es cómo le contamos a los ciudadanos lo que hemos hecho como gobierno. En un proceso como la rendición de cuentas, el lenguaje claro es importante porque finalmente es una comunicación directa entre el Estado y el ciudadano, las personas. En esta entrega nos vamos a concentrar en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, que a grandes rasgos promueve la articulación entre entidades con puntos comunes en sus rendiciones de cuentas, de manera que sea más fácil el seguimiento llevado a cabo por la ciudadanía y otros grupos de interés. Con la rendición de cuentas en nodo, ya los ciudadanos saben puntualmente a la rendición de cuentas de qué nodo asistir, porque pueden ir a la rendición de cuentas de un nodo específico en temas de paz, o un nodo que va dirigido específicamente para juventud, o para adultos mayores, o para una etnia, o es un nodo específico en un sector, ¿no? Entonces ya como está focalizada la rendición de cuentas, los ciudadanos se interesan mucho más, participan activamente. Ella es Gloria Sánchez. Soy líder temática de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública. El Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, como bien lo dice la palabra, es un sistema que llega a articular todas las políticas, las estrategias, toda la normativa que actualmente tenemos en materia de rendición de cuentas para poder coordinar las acciones que adelantan todas las entidades públicas en materia de rendición de cuentas. Esto permite que todos, trabajando en red, podamos fortalecer lo que es la rendición de cuentas y poder brindarle esa información a la ciudadanía sobre la gestión pública, sobre el seguimiento a la planeación que tenemos todas las entidades de la administración pública. Este sistema fue creado a partir de la expedición del Decreto 230 de 2021. El decreto nace por las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, donde se estableció que se debía estandarizar un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Así es como nace el Decreto 230 de 2021. El sistema nos trae unos principios nuevos sobre rendición de cuentas, adicionales a los principios que ya estaban establecidos en la Ley 1757-2015, como esos principios de enfoque territorial, enfoque diferencial, el principio de innovación, que es nuevas formas de hacer la rendición de cuentas, cómo podemos crear espacios de diálogo que sean innovadores y atractivos para que los ciudadanos participen, no solo la audiencia pública, que ya toda la ciudadanía conoce, que las entidades somos expertas en hacerla, sino qué otros espacios nos podemos pensar, podemos diseñar para poder tener un relacionamiento mucho más estrecho con los ciudadanos, un café charlado, un encuentro presencial, una feria, videos a través de redes sociales, cómo lo podemos hacer que sea innovador. Y otros principios como el del lenguaje claro. Esos son unos de los beneficios adicionales que nos trae el sistema. Otro beneficio adicional que nos trae, como estamos articulados todos bajo una gran sombrilla de un sistema nacional, eso nos permite a todas las entidades, tanto a nivel nacional como territorial, poder trabajar en red. Porque hay unas instancias que coordinan el sistema, tenemos un comité nacional que coordina todo el sistema y lidera todo el sistema a nivel nacional, pero también tenemos unos comités territoriales por cada uno de los departamentos. Esto nos permite que el comité de cada departamento pueda ver en el territorio cuáles son las buenas prácticas que se están generando, cuáles son esos ejercicios exitosos que pueden ser recomendados a otras entidades, a otros territorios o incluso a nivel nacional. Y eso nos permite aprovechar ese intercambio de información de lo que está sucediendo en todo el país y lo podemos hacer articuladamente trabajando en red. También contamos con unos agentes que nos apoyan y nos dinamizan en la rendición de cuentas, como son las veedurías, tenemos organismos internacionales. Entonces todos seguimos estando conectados para poder rendir cuentas y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pero ahora lo podemos hacer de una forma mucho más articulada, mucho más organizada, estando en este sistema. Entonces al trabajar todos articuladamente en un sistema permite fortalecer la rendición de cuentas porque todos vamos a estar conectados, todos vamos a estar trabajando en sinergia, vamos a poder utilizar esa información que se está generando, esas buenas prácticas, esas buenas experiencias, esas recomendaciones que nos puedan ayudar a todas las entidades y que al final eso nos lleva a beneficiar al ciudadano, que sea el ciudadano el que reciba toda esa información de forma focalizada según el interés, según la necesidad que tenga, que eso genere una mayor confianza en el ciudadano. El Sistema Nacional de Rendición de Cuentas tiene cuatro componentes. Primero, principios, normas, estrategias, políticas, programas, metodologías y mecanismos. Segundo, instancias de coordinación nacional y territorial. Tercero, nodos del sistema y otros mecanismos de promoción. Y cuarto, agentes del sistema, líderes de política y actores estratégicos, implementadores y dinamizadores. Detengámonos un momento en el tercer componente, es decir, en los nodos. Los nodos son puntos de conexión que pueden tener diferentes entidades que les permiten rendir cuentas conjuntamente, es decir, que dos o más entidades pueden tener alguna temática en común o pueden pertenecer a un mismo sector o pueden pertenecer a un área geográfica específica o pueden tener grupos poblacionales en común, grupos de valor en común, que les permita entonces articular sus ejercicios de rendición de cuentas y de forma articulada poder brindarle esa información a la ciudadanía. A la fecha tenemos cuatro nodos activos. Tenemos el nodo del sector cultura. Tenemos otro nodo que es sobre proyectos de infraestructura vial de municipios PDET, específicamente en la región de Andes, Amazonía. Este nodo está compuesto por los municipios de Albania, Curillo y San José de Fragua del departamento del Caquetá. Tenemos un tercer nodo que es el nodo de construcción de paz desde el seguimiento al avance en compromisos para poder fortalecer la institucionalidad y el empoderamiento de la ciudadanía, del cual hacen parte el departamento administrativo de la función pública, la consejería presidencial para la estabilización y la consolidación y la agencia de renovación del territorio. Estas son las tres entidades que conforman este nodo a la fecha, pero posteriormente se podrán unir otras entidades que deseen rendir cuentas y que busquen cumplir los objetivos que persigue este nodo de construcción de paz. Y tenemos un cuarto nodo, que es el nodo institucional del Tolima. Este nodo está conformado por la gobernación del Tolima, la alcaldía de Ibagué y la Corporación Autónoma Regional del Tolima. El último nodo mencionado por Gloria fue creado antes de que se expidiera el decreto 230 de 2021. Este nodo o estas tres entidades ya venían rindiendo cuentas antes de que existiera el sistema. Desde el año pasado, ya la gobernación del Tolima, la alcaldía de Ibagué y Cortolima hicieron varios ejercicios de rendición de cuentas articulados sobre este nodo, pues que no existía como un nodo antes, pero ahora ya está activo como un nodo oficial en el marco del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Fuimos novedosos, nos adelantamos y creo que eso nos ha ayudado mucho en el avance de todo lo que corresponde al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, pero también es un mensaje que requería la ciudadanía, el trabajo articulado entre las entidades del Estado, también entre las entidades del orden nacional y territorial. Escuchamos a Dora Montaña. Tengo la fortuna de ser la secretaria de planeación del municipio de Ibagué. Tanto la gobernación del Tolima, como la alcaldía de Ibagué, como la corporación autónoma, desde el momento de los inicios de sus periodos constitucionales, se tomó la determinación de hacer trabajo conjunto, de identificar en la ciudad de Ibagué qué necesidades existían y unas deudas que existían con la población desde hace mucho tiempo. Entonces todo parte desde el momento de su posesión. Ellos se posesionaron conjuntamente. Luego comienzan a hacerse unas reuniones constantes donde identifican desde las competencias de cada uno cuáles son las inversiones. Hay que partir de que esto no es solo en el momento de la rendición de cuentas, sino es identificar las necesidades y la inversión conjunta partiendo de las competencias de cada entidad. Lo principal es cómo desde la construcción de estos planes de desarrollo y estos programas de gobierno se identificó las necesidades claras, estructurales de la ciudadanía y así comenzaron a programarse las inversiones y la ejecución del plan de desarrollo. Luego, por supuesto, coincidir la normatividad de rendición de cuentas de cada uno de los entes territoriales porque en principio no estábamos en marco todavía del decreto 230. Entonces comenzamos a mostrar los resultados también de manera conjunta. Tenemos la posibilidad de trabajar en equipo y demostrar que unidos avanzamos y ese fue el lema de la rendición de cuentas. Él es Juan Pablo García. Soy el secretario de Planeación y TIC del Departamento del Tolima. Buscamos en el marco de la pandemia que las intervenciones fueran integrales por parte de la gobernación, de la alcaldía y de Tolima. Y voy a dar un ejemplo. El año anterior, la gobernación del Tolima garantizó la posibilidad de la gratuidad educativa en el Departamento del Tolima para todos los jóvenes de estratos 1, 2 y 3. La alcaldía de Ibagué hizo una entrega de equipos móviles para el tema de conectividad. Entonces generamos un apoyo ahí fundamental frente a eso. Y en proyectos ambientales para reactivación económica con la alcaldía de Ibagué y Corto Lima realizamos un proyecto muy bonito que se llama Manos al Agua, en el cual a partir de la recuperación de fuentes hídricas generamos una reactivación económica y una apropiación social en materia de usos ambientales. Entonces todas esas acciones nos llevaron a que deberíamos presentar un tema en equipo y por esa razón realizamos la rendición de cuentas en conjunto para hacer un solo evento, contar de manera integral cada una de las diferentes acciones y también optimizar los recursos en materia de logística que a veces se usan en ese tipo de eventos. Junto con la gobernación del Tolima y la alcaldía de Ibagué vimos la posibilidad de mostrar la transparencia de las instituciones y mostrar la gestión que hacíamos en todos los puntos donde nos encontrábamos a través de estrategias como rendición de cuentas conjuntas. Y él es Carlos Quiroga. Subdirector de Planeación y Gestión Tecnológica de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Corto Lima. El tema es que si todos poníamos recursos para que pudiera rendir la plata y poder garantizar alcance de los diferentes proyectos que nosotros manejamos en conjunto, pues teníamos una visibilidad y eso había que contarlo. Y contárselo no solamente a los tolimeses o no solamente a los ciudadanos que viven en la ciudad de Ibagué, a los alcaldes municipales, a la empresa privada, para que se vinculen a este tipo de iniciativas que queremos hacer en conjunto para mejorar las gestiones que nosotros hacemos. Algo curioso de este caso es que a partir de la centralización de los esfuerzos de las entidades, se pudo descentralizar el proceso de rendición de cuentas, como lo comenta Carlos Quiroga, de Corto Lima. A través de los nodos, pues entonces, ¿qué también logramos? Descentralizar las rendiciones de cuentas. Nosotros, el año pasado, logramos sacar la rendición de cuentas de la ciudad de Ibagué, es que es donde están las sedes de todas las instituciones, especialmente Gobernación y Corto Lima, y las llevamos a varios puntos del departamento y que de una forma, en directo, en la misma hora, en el mismo lugar, los actores pudiesen llegar. Todo esto, pues también con la finalidad de atender los lineamientos del orden nacional frente a la pandemia. Entonces, no concentrábamos a toda la población o a todos los actores en un solo punto, sino que los llevamos al norte, al oriente y al sur del departamento y, lógicamente, a la ciudad de Ibagué para que de una manera adecuada se pudieran manejar los espacios, poder escuchar a las comunidades, poder contarles y que pudieran tener esa cercanía. En esto concuerda Juan Pablo García, de la Gobernación del Tolima. Tuvimos varios puntos focales. Un punto central estuvo ubicado en el parque deportivo. Hicimos un punto focal conectado vía internet con el Hospital Federico, y era sede de Limonar. Fuimos al panóptico de la ciudad de Ibagué, tema cultural e insignia de la ciudad de Ibagué, y realizamos todo lo que tiene que ver con educación y inversión social. E hicimos otro punto, el ambiental, que fue en el cañón del Conveima, allá que nuestro ícono, desde el punto de vista de este importante ecosistema, Acordo Tolima, pues, lideró esta mesa para contar todo lo que tenemos relacionado con las inversiones ambientales que hizo el departamento de Tolima y la ciudad de Ibagué para recuperar este importante sector ambiental de la ciudad. Y en la Comuna 8, que es una de las comunas más deprimidas socialmente en la ciudad de Ibagué, realizamos el punto social. Ahí contamos todo lo que tiene que ver con inclusión, con toda la actividad que hacemos con jóvenes, mujeres, con personas en discapacidad, con adulto mayor, toda esa actividad frente a eso. Entonces, unimos esos cinco puntos con un tema bastante importante e innovador, en el sentido de que la gente se sintió como que estábamos en la ciudad en varias partes, se sintió conectada, y fue un ejercicio dinámico en el sentido de que la gente vivió desde el territorio como se está adelantando las diferentes acciones. Para las entidades trae un beneficio desde el punto de vista económico. Al fin y al cabo, se trata de una estrategia caracterizada principalmente por la eficiencia, como lo menciona Dora Montaña, de la Alcaldía de Ibagué. Rinde más el dinero, es más eficiente desde el tema logístico y podemos llegar a obtener mayor cobertura en la comunidad. La estrategia de rendición de cuentas de nosotros está en unos eventos principales, por supuesto, en nodos en el mes de diciembre e individuales en otras épocas del año, pero también una rendición de cuentas permanente a través de las visitas en las comunidades. Digamos, acá las visitas las estructuramos a través de las 13 comunas y los 17 corregimientos, donde de manera constante se le está contando a la ciudadanía qué acciones se están realizando. Además de unas ferias también, esta pandemia nos ha dejado el fortalecimiento de los sistemas de información tecnológica o las plataformas. A través de estos sistemas también hacemos unas ferias de la transparencia sectorizadas para mantener esa comunicación. ¿Qué mensajes o recomendaciones les envían estas entidades a aquellas que podrían estar interesadas en conformar un nodo? Primero Dora, desde la Alcaldía de Ibagué. Que lo que demuestra es que para sacar adelante, para evolucionar, para generar el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenibles, hay que unir esfuerzos. Hay que unir esfuerzos no solo de las entidades territoriales, sino también del sector privado, de la misma ciudadanía, para poder identificar el impacto en esas brechas de diferencia entre estas necesidades. Pienso que es efectiva, es eficiente, logísticamente pues también es mucho más sencillo cuando todos ponemos recursos y no se hace de manera aislada. Que hay que identificar las inversiones en común también para aclarar la metodología de rendición de cuentas. Porque partimos, en este caso, es de las inversiones que hayan en común o que se estén ejecutando los proyectos de manera transversal. El primer consejo es encontrar esos puntos de intersección de las entidades. Segundo punto, pues muchas veces se cree que rendir cuentas o contarle a la comunidad qué se está haciendo no es adecuado para nosotros. Ha sido una estrategia muy interesante porque ha posicionado a la corporación, ha cambiado la forma de que el ciudadano vea a la corporación aquí como una autoridad solamente, como una autoridad ambiental que solamente llega a sancionar, mostrando la gestión ambiental en los otros aspectos, no solamente desde lo misional, sino en temas de inversión y aporte, estos dos últimos años, en el caso de nosotros, en el aporte que la corporación también puede aportar en temas de reactivación económica, en temas de educación ambiental, en temas de impulsos de negocios verdes en el territorio y mostrarles nuestra oferta institucional que no solamente se limita a la administración de los recursos naturales, sino que también tenemos un portafolio bastante amplio frente al acompañamiento y apoyo a los municipios, ONGs y otros sectores que están interesados en cuidar y preservar nuestros recursos naturales. Juan Pablo García, de la Gobernación del Tolima. En ocasiones como entidades públicas, lo que uno busca es siempre mostrar lo que está haciendo, pero siempre le faltarán muchas cosas más. Cuando uno muestra el trabajo en equipo, podemos hacerlo de una manera mucho más integral, podemos tener la posibilidad de avanzar de manera significativa. Como pueda terminar en una frase, que unidos avanzamos y llegamos más lejos. Para consultar más información sobre el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y la activación de nodos, ingresa al micrositio del Manual Único de Rendición de Cuentas en www.funcionpublica.gov.co slash web slash murc. Dentro del micrositio está toda la información concerniente al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Hay infografías que pueden consultar, que pueden descargar. Estas infografías son generales sobre el sistema, pero también hay unas específicas sobre cómo conformar un nodo, cuáles son los pasos a seguir para poder identificar si como entidades podemos hacer un nodo y cuáles son esos pasos a seguir para activar el nodo. En el micrositio también se encuentra la ficha del nodo. Este es un formato que las entidades deben diligenciar para solicitar esa activación del nodo. Es un formato muy sencillo, con una información mínima que se debe diligenciar. Por ejemplo, cuál va a ser el nombre del nodo, si va a ser un nodo de ámbito nacional o un ámbito territorial, el objeto general del nodo, los objetivos específicos, la justificación de la necesidad para que las entidades soliciten la activación de ese nodo. Esta justificación puede variar según cada entidad, según cada objeto del nodo. Y cuáles son los agentes o las entidades que van a participar en ese nodo. Es un formato muy sencillo que se diligencia y después puede ser enviado al correo electrónico apoyomurc.funcionpublica.gov.co o si son entidades de ámbito territorial, pueden acercarse a la Secretaría de Planeación de sus gobernaciones, que estas oficinas son las que ejercen el rol de Secretaría Técnica del Comité Territorial del Sistema. Y ellas también, entonces, podrán guiarlos, podrán apoyarlos en esa conformación del nodo y en ese desarrollo del nodo. Muchas gracias a Dora Montaña, Secretaria de Planeación del Municipio de Ibagué, a Juan Pablo García, Secretario de Planeación y TIC del Departamento del Tolima, a Carlos Quiroga, Subdirector de Planeación y Gestión Tecnológica de Cortolima, y a Gloria Sánchez, líder temática de rendición de cuentas de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública. Soy Juan Montes y los invito a que ingresen a www.funcionpublica.gov.co slash podcast para escuchar más episodios de Frecuencia Pública y otros contenidos de audio. Función Pública, con los servidores, por los ciudadanos.